Que yo no había tocado, me había hecho comentario con relación al caso de su director de aduana aquí en Santiago, Antonio Gómez Díaz, un joven brillante, un joven brillante en la política. El caso que todos conocen, de la trama que le armaron a este muchacho, Antonio Mireluay. Óigame, lo que está pasando ahí, señores, es un asunto político. Sus propios compañeros de él, es que le armaron esa trampa. ¿Ustedes saben por qué? Porque Antonio Gómez Díaz se ha destacado en la política dentro del partido del PRD y el PRM. ¿Qué pasa? Que Antonio Gómez es un joven que siempre le da la mano amigo. La base del partido del PRM confía en ese joven, en Antonio. Y la gran mayoría de la base del PRM, los diferentes sectores, están con él, confían en él. Pero, ¿qué pasa? Hay algunos dirigentes del PRM que ya están por debajo de Antonio Gómez, porque se ha dado a querer en el partido. Le resuelve a la gente de la base. Y eso le molesta a muchos dirigentes del PRM y funcionarios aquí en Santiago. Para poder desplazarlo, se inventaron de que supuestamente él iba a violar una esposa de un dirigente del PRM. Mírenla ahí, esa rubia que está ahí. Que todo el mundo la conoce, esa rubia, mírenla ahí. Esa es la que está ahí, miren. Una ficha conocida aquí en Santiago. Mírenla a ella, esa es ella que está ahí, mírenla ahí, mírenla ahí, mírenla ahí. Esa es ella, mírenla ahí. Véala bailando, esa es. Esa es la que supuestamente Antonio, di que, trató de violarla. Oiga, es un invento, por Dios. Mírenla ahí, esa es. Esa rubia que ustedes ven ahí, es esa. Mírenla. Mírenla talla del talaje. Mírenla, mírenla, observen. Entonces, vienen a inventarle, señores, a ese muchacho, algo que no es verdad. Óyame. Yo conozco a Antonio. Lo conozco muy bien. Está preso. Por esa rubia que ustedes vieron ahí. Que supuestamente, él di que la violó en un baño. Pero por Dios. Pero por Dios. ¿En qué cabeza? Óigame, pero que no, 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 no. Quítame esa vaina de ahí, coño. Quítame esa vaina de ahí, Jonás. Óigame, eso es la vergüenza, carajo. Que las autoridades se presten para esta vagabundería. Eso es la pena y vergüenza. Hacerle daño a ese joven. Antonio Gómez Díaz. ¿Qué? Óigame, por Dios. Pues esto se jodió a esta vaina. Por el simple hecho de que alguien del PRM le interesa quizás a aduana. Y le interesa que Antonio es un joven que va creciendo como político y no le conviene. No le conviene porque ellos quieren ser ellos solamente en el PRM. Y eso es un asunto político. ¿Ustedes creen que esa cantidad de personas de todos los sectores que acudieron al Palacio de Justicia dándole apoyo a ese joven brillante como Antonio? ¿Ustedes creen que puede ser verdad? Eso fue algo planificado. Planificado fue eso. Y yo no creo que un juez que un juez que vaya a conocer la manera de coerción, Antonio, se preste para esa vagabundería. Yo no lo puedo creer eso. Porque todos los videos y las informaciones y la nota de voz indica de que le quieren hacer daño a este joven. Miren cuando la gente del Palacio de Justicia dan el apoyo. Antonio, vamos a decir más, ¿no? Vamos a la gente del Palacio de Justicia. Miren, miren, señores. Un mar humano. Un mar humano. Entonces, eso es querer hacerle daño a Antonio Gómez. Y yo creo y entiendo que un juez debe dar libertad a Antonio. Miren cómo da la gente ahí. ¿Dónde la polla a ese muchacho? Porque saben que ese muchacho no es capaz de hacer eso como esa mujer. Una veterana como esa mujer. Es una mujer veterana. Esposa de un dirigente del PRM. ¿Eh? Entonces, óigame. Pero yo entiendo y creo porque el juez es serio. Yo creo que un juez no se va a prestar caramba para esa vagabundería. Yo entiendo el papel que juega el Ministerio Público. Claro que sí. Porque hay una denuncia hecha. Hay una querella. El Ministerio Público tiene que actuar independientemente. pero un juez o el juez que vaya a conocer esa medida creo que no le va a dar validez a esa medida. Lo va a poner en libertad porque es que ahí no hay nada. Una mujer veterana como esa. Óigame. me va a violar la niña, la muchachita. Óigame. Por Dios. Algo tramado. Eso fue algo, señores. Planificado por sus propios compañeros del PRM. Eso es así. Ponga el teléfono en pantalla, Jonás. No, 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 no. Eso no puede ser así, señores. Las cosas no pueden ser así, por Dios. Y eso no. Dame el teléfono porque la coño ahí de más de huevón. Óigame. Esto no es posible. Esto no es posible. Eso no es posible. ¿Para qué teléfono hay? Vamos a escuchar. A ver qué dicen, caramba, la base del partido, la gente que entiende que eso fue un, 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 como se dice en la Guardia Popular, un trompo. Hello. 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 Sí. Eso es un cuero eso. Así no, así no, así no, así no. Espérate. Así no. No, no, así no. Hello. Dímelo Ok, ok ¡Geló, buenas! Oigan, no, eso no es posible, señores Eso no es posible ¡Geló, buenas! ¡Geló! Sí, buenas Sí, buenas Sí, buenas noches Dígame, dígame, rapidito Sí, yo pienso también que puede ser algún empresario de estos corruptos Porque hay muchos que le estaban ofreciendo dinero y él no lo cogía Para que le dejara pasar cosas de aduana No, 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 eso es empresario No, 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 eso es empresario Eso es del propio partido Como está claro Es del propio partido, no es empresario Son su propio compañero de su partido Que le hicieron esa vaina a él Charlatán es el diablo, coño Un muchacho que va subiendo Que es un liderazgo Óiganme Es un líder Y mira lo que hicieron con él ¡Geló, buenas! Vamos al estudio ¡Geló! 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 ¡Dímelo! ¡Dime! ¡Dime! ¡Una tigreana! ¡Una tigreana! ¡Ay, mi madre! Está bien, gracias ¿Cuántos días tiene mamacitas sin agua? Peppa ¿Cuántas? Cinco días mamacitas Y mañana se la popola Porque no hay agua en el cerro ¡Geló! ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Hola! ¡Dime! ¿Tú sabes que es lo que pasa? Que aquí a la gente honesta A la gente seria La quieren sacar de circulación Para estos delincuentes ¿Qué es lo que ellos les daban ganas? Así mismo es ¿Entiendes? Disfrazados ¿Tú no te das cuenta? Aunque muchos no quieran saber De Abel Martínez ¿Tú no te das cuenta? La cuenta que le dan al mal ¡Sí, sí! ¡A ver es un líder! ¡A ver es un líder! ¡A ver es un líder! Pero aquí la gente seria Como Abel Martínez Son los que van a atacar Diabundo Los R-20 Porque saben que Son el mismo complot El PRD El tiempo de antes Está bien, gracias La gente no Ok Usted le quiere hacer daño A este muchacho Por Dios Es un daño Que quieren hacerle Es un asunto político Es un asunto político La justicia No se debe prestar Para eso Es un asunto político Lo que han hecho A ese muchacho Óigame Óigame Entonces Eso no se puede permitir Un juez No puede dejarse sorprender Por una denuncia alegre De una mujer Óigame Que todos la conocen Aquí en Santiago Ahora Si hay algo que es verdad Óigame Yo estoy de acuerdo Que te hagas preso Yo estoy de acuerdo Pero algo inventado Que investiguen bien Que investiguen bien Que investiguen bien ¿Por qué? Dice un viejo refrán Es mejor Es mejor Soltar un culpable Y no condenar Un inocente Porque miren Que lo hizo Que lo hizo Estoy de acuerdo Que se castigue Pero Lo que se puede ver Y observar Y investigar Esto es una trama Fue algo planificado Fue algo planificado Para sacarlo De circulación Para sacarlo De circulación Porque este joven Iba creciendo Como la espuma Así Hacia arriba Desfasando Aquellos dirigentes Que tienen varios años En el PRM Y lo que han hecho Es maltratar La base Del partido Moderno Eso es lo que han hecho Han maltratado La base Del partido Como Antonio Ya ha abierto La puerta De par en par A la base Del partido Todos están Con Antonio Entonces Estos dirigentes Habían dicho Bueno Este muchacho Va demasiado rápido Eso es política Vamos A pararlo Porque no va a desplazar A nosotros Y le inventaron Esa vaina Y le inventaron Esa vaina Y eso es lo que Está pasando Ahora mismo Con el apresamiento De Antonio Gómez Que hoy está En la carcelita En el palacio De justicia Donde Le van a conocer Una medida Un juez Y yo espero Que ese juez No se deje Coger de pendejo Para condenar A este joven Tan brillante De ese sector Ojo pelado Juez Mucha atención Juece No se dejen Sorprender Que ustedes Son veteranos Y saben Cuando le quieren Hacer daño A una persona De la categoría De ese joven Brillante Antonio Gómez Hasta mañana Si lo quieres Bye bye